Chau, 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 boro, boro, chau, 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 boro, boro, chau, 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 boro, boro, chau, 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 boro, boro, chau. Pinto bajo del cielo, para pintar tu arosura, y a verte tan corta y fea, se le hace con la pintura, tú me. Chau, 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 boro, boro, chau, 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 ch Esa hojita no quiere cuelga y yo le canto, y yo le canto mi rumbita, que yo le canto, ay mi rumbita, que mi rumbita tropical, ay ole pu. Que mi rumbita mi rumbita, que 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 mi r Amores yo tenía. Muchos amores yo tenía. Hay amores yo tenía. A Chili pu, a pu, a pu, a chili pu, a pu, a pu. A Chili, a Chili, che chili, chili. A Chili, che chili, chili. A Chili. A Chili pu, a pu, a pu, a chili pu, a pu, a pu. Si yo tuviera un palacio contigo mi casaría. Si yo tuviera un palacio contigo mi casaría. Porque tú eres reina amora, reina de la morería. Amor, amor, amor Agarrotín, agarrotana, agarra, 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 ag ¡Suscríbete! Chau, chau, chau. 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 Chau. Chau, 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 chau. Chau. Chau, 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 chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, 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 chau. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así No tiene perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna yo te di Pero el destino nos ha separado, lo mismo hoy que ayer Lo mismo soy yo, yo no encuentro la razón Es imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día lo encuentro así sin nada Lo mismo hoy que ayer, yo pienso en ti Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, 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 porque mi vida yo la aprendí a vivir así